Vamos a conversar con el cogresista de la República, Flavio Cruz Mamani, que ya está en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo Freddy. A través de la radio también un saludo a todas nuestras... Siempre a la disposición. Así es. ¿Cuál es el balance que hace con relación al año 2023 y cómo empezarán este 2024 en el Congreso de la República? Bueno, ha sido un año bastante complicado desde mi punto de vista, ¿no? Con los sucesos de diciembre, enero, el cambio de gobierno y esta zozobra, una situación entre triste y difícil que hemos pasado, sobre todo yo diría hasta el mes de abril, mayo más o menos. Y de alguna manera nos hemos reactivado a partir de junio, julio, ya con alguna tranquilidad quizá a partir de octubre, noviembre, los últimos tres meses. Es decir, un año como si no se hubiera dado la regularidad que siempre esperamos de un año. O sea, eso implica quizá poca productividad legislativa, poca representatividad, sentimientos encontrados a nivel macro, digamos, sectores populares. Esto es una lucha de clases, ¿no? Que es lo que hemos visto evidenciado, digamos, cómo se da en el contexto político. El 2024 queremos empezar todavía en el mundo andino, como sabemos, hasta el día 9 estamos de duelo todavía, pero a partir de ahí, si bien creo que se ha acuñado muy bien la frase de ni perdón ni olvido por las cosas que nos están dando las investigaciones, no hay justicia, sobre todo por las víctimas. Y sin embargo, hay que continuar, el desarrollo no puede parar, es una obligación del pueblo, de cualquier sociedad, y esperamos que tengamos una agenda mucho más viable para las expectativas poblacionales, ¿no? Y del país. Eso particularmente es lo que yo espero, y con ese brillo, con ese espíritu, quiero, estoy empezando este mes y este año. Eso significa que la agenda que se dejó en el año 2023 se va a continuar en el 2024. Hay agendas que no pueden parar, hay agendas macro que son irrenunciables, en el caso nuestro, en el caso del Perú Libre. Usted sabe que nosotros planteamos una modificatoria en la correlación de fuerzas que existe en nuestro país. Las relaciones de poder que existen en el país, eso es lo que nos conlleva a toda esta crisis que estamos viviendo. Y eso se materializa en el plano político, económico, social, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? La única forma que nosotros planteamos es que se convoque una asamblea constituyente, y en medio del cual se delibere, se discuta, se debata, ¿qué cosas están mal de esta constitución vigente? ¿Qué cosas están bien, ya? ¿Y qué cosas están regulares, no? Y plantear una propuesta de un nuevo contrato social, que sea una nueva constitución. Eso es para nosotros irrenunciable. Más allá del programa que tenemos, que la defensa de los recursos naturales, este año se vencen los contratos ley en materia petrolera, por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud, agro, bueno, eso es principalmente el programa de Perú Libre, ¿no? Entonces, más allá de eso, cada partido, cada grupo, cada sector tiene su agenda también. Ahora, en esta correlación de fuerzas, lamentablemente, pues, la derecha se impone, ¿no? Porque si no, ya se hubiese implementado este proceso de la asamblea constituyente, lo que hasta este momento no está avanzando. Sí, lo que pasa es que la derecha se impone porque los sectores populares le dan el poder. Porque si hacemos una simple mirada estadística, o sea, estadísticamente, la gran mayoría de la población es de clase media, media-baja, clase pobre, clase campesina, popular, ambulante, trabajador, taxista, transportista, etcétera, etcétera. Somos la mayoría. Aquí lo que hemos emergido en sectores populares, hemos emergido en sectores campesinos, hemos emergido de sectores mediano-bajos como el magisterio, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso Puno hay dos congresistas de derecha elegidos, a nivel nacional hay un congreso mayoritariamente de derecha, o sea, la elección al final resulta al revés de lo que estadísticamente somos. Entonces, hay que hacer un trabajo que es tarea de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de nosotros los políticos, para dar una buena información, para que la población se identifique a qué lado pertenece, y según a qué lado pertenece, en qué orilla está, darle el poder a la clase política que corresponda, que le represente y que le gobierne. Eso no se da, no se ha dado en las últimas 20 elecciones, creo. Entonces, ¿cómo de aquí en adelante, ahora que en 2023 hemos habido una importante ganancia? ¿Cuál es la principal ganancia en 2023 en medio del contexto de protestas, sobre todo en el sur y en Puno? Bueno, la gente ha hecho política, queriendo o no queriendo, ha hecho política. Abrió los ojos, paró las orejas, levantó la mano, elevó la voz. Entonces, ahora tendría que ser muy diferente las elecciones del 2026, o sea, antes. Esa es mi perspectiva, ese es mi anhelo, digamos, como cualquier ciudadano, que yo esté viviendo ahora en carne propia. ¿Por qué están así las cosas? Porque nosotros mismos, equivocadamente, le hemos entregado el poder a una clase, por ejemplo, progresista, que en el caso de la izquierda nos ha representado muchos años. Porque de repente nosotros no teníamos partido, no teníamos las capacidades, no teníamos los liderazgos, no teníamos... Entonces, ellos nos representaban. Ah, bueno, ahora, cariñosamente, le llamamos los tareares, le decimos los místis, los jaras, los yuncos, le dicen, ¿qué va a qué he hecho? Esa población, no, gracias, ya nos han representado suficiente, pero no nos han representado como debió ser. Llegando acá, quizás nos han abandonado. Ahora viene otra mirada. El pueblo tiene que organizarse por sí mismo, con su propio instrumento político, y, bueno, alcanzar esa mayoría congresal, porque, quiera ser o no, es que el Congreso sí se gobierne el país. Ahora, ¿no cree que determina también ahí la cifra repartidora? Porque hay congresistas, sabe muy bien, con 2.000 votos. En su caso, por ejemplo, tiene 30.000 votos, ¿no?, que ha logrado, que ha sacado en el departamento. Pero también hay congresistas que han pasado con 2.000 votos y que se atribuyen como representantes del país cuando no tienen el respaldo en la votación. ¿No cree que también ahí la cifra repartidora hace de que tengamos esta composición congresal? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Es que, justamente, para que esta correlación de poderes, de fuerzas, se dé, eso está, pues, tendenciosamente construido de esa manera, el sistema electoral. Por eso, recuerde usted que yo ya postulé más antes y obtuve igual más de 22.000 votos y no pude ingresar porque mi partido no había pasado la valla. Y, curiosamente, una persona que sacó 10.000 votos entró como congresista. O sea, eso es inconcebible, no es cierto, en la lógica, en el sentido común. Pero hace 1.500 votos, con 1.500 votos son congresistas y todavía se ufanan a ser representantes del país. Eso es ilógico, pues. O sea, ¿cómo esa ilógica puede permitirse? Esas cosas tenemos que discutir, pero para eso necesitamos mayoría y esa mayoría que está predominando en el Congreso en este momento no lo permite y ellos van hacia otro camino. Van al camino de la bicameralidad, al camino de la, por ejemplo, de un poco debilitar prácticamente a los movimientos regionales, en el camino de quizá también abrirse el camino para que ciertos, en el caso de las elecciones, yo estoy, por ejemplo, de la idea de un militante, un voto. Pero ellos, prácticamente, si el Ejecutivo lo aprobara, si hay un nexo directo, porque esperemos que lo observen, es que ya no se den las elecciones primarias, por ejemplo. Entonces, prácticamente, cada dueño de partido va a poner a dedo a su candidato. Ya no va a ser que la población elija al candidato, al mejor vecino, al mejor ciudadano, al mejor profesional, para que pueda ser su candidato y por el cual pueda buscar que sea congresista, que sea alcalde, que sea gobernador. Pero eso, por ejemplo, de por sí pone en peligro la participación transparente y masiva de la población. Tenemos una participación, vamos a escuchar al ciudadano, además sociólogo Julio Condori. A ver, Julio, te estamos escuchando. Adelante. Sí, buenos días. Un saludo cordial también al congresista Flavio Cruz. Pero hay aspectos que ha mencionado con los cuales no estamos de acuerdo. Él ha dicho, por ejemplo, uno, de que la población alejó dos de izquierda y tres, perdón, dos de derecha y tres de izquierda. Yo me pregunto, ¿Perú Libre sigue siendo de izquierda? Si en este momento actúa de igual a igual con Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Eso no es parte de la alianza fugicerronista. Ellos no aprobaron, por ejemplo, la elección del Tribunal Constitucional de los Miembros. No eligieron al Tribunal Constitucional juntamente con Fumorismo. No lo bajaron, en otras palabras, a la fiscal Ábalos. Y no pretenden justamente prestarse para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Evidente. Entonces, yo creo que la realidad es otra. Y el congresista está hablando de otra realidad. Y es más, él sigue hablando de partido, de su programa. Si hablamos políticamente, Perú Libre a nivel departamental y a nivel regional ya prácticamente es inexistente. Eso es lo que yo podría opinar y ojalá que me responda. Bueno, sí, con todo gusto. Mi saludo al distinguido profesional, a quien yo le tengo mucho respeto y mucha consideración por sus capacidades. Pero me ha extrañado un poco su planteamiento, porque él siempre se pronuncia a partir de su conocimiento de la realidad, de su propia evidencia, su trayectoria. Y entiendo que sus propios estudios también, pero resulta que la versión que él ha dado es exactamente la misma que la caviarada maneja aquí en Lima. Y que lamentablemente eso es lo que consume las provincias. Y lo vivo yo cada vez que voy a la región. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, pareciera que el estimado amigo es muy lector, por ejemplo, podría ser hipotéticamente del diario La República. O sea, que es un medio caviar que vende ese mensaje. Y todo va direccionado a Perú Libre, Perú Libre, Perú Libre y Perú Libristas y Perú Libristas. O sea, está orientado a sacarle el camino a quien se ha convertido en una piedra en el zapato de quienes prácticamente durante muchos años han hegemonizado y han tenido el manejo del voto popular. Ellos tenían el voto del pueblo que tenían y llegaban al Congreso y se olvidaban. ¿Quién construyó ese discurso del fujicerronismo? Eso que no existe. Para mí no existe. Yo estoy hablando con toda la realidad de honestidad y firmeza. No, no existe. Yo no tengo y no convivo con ellos, para nada. Y si hemos avanzado en algún espacio, en algunas decisiones en el Parlamento, es que porque tenemos el derecho y el deber. Acá no nos han mandado ustedes, el pueblo no nos ha mandado a sentarnos a decir, sí señor, sí señor, sí señor, y obedecer, y obedecer, y no tener voz y palabra. En mi caso, nosotros no hemos estudiado la pobreza, nosotros hemos vivido la pobreza. Desde esta identidad y clase tenemos que actuar acá en representación de esa gente, que también tenemos derecho a mejorarnos, a progresarnos, a ser profesionales y avanzar. Eso nunca ha pasado. Si algunos congresistas antes han venido de Puno, de origen popular, por ejemplo, es porque han venido con grupos de derecha. Y acá ahora nos enteramos que ellos ni les dejaban hablar, ni les dejaban opinar, y les obligaban de cómo tenían que votar. Eso no pasa con nosotros. Eso no pasa con nosotros. Entonces, con esa autonomía estamos, seguramente los que vienen detrás de nosotros van a ser mejores representantes todavía. Por eso queremos que la población identifique quién es quién. Por eso, mire, imagínense de una persona tan informada, tan preparada, con tanta experiencia, con tanta capacidad de opinión. Miren cómo se ha distorsionado su opinión, se ha distorsionado su punto de vista, de su mirada política del país. ¿Qué podemos esperar de otro sector que está dedicado a su mundo laboral, etcétera, y una ama de casa? Y entonces, ¿qué estará pensando la política? Por eso, a la hora de los hechos, le entregan su voto, su poder a otros sectores. Entonces, eso yo lo siento como Perú Libre. No es extraño lo que acaba de plantear el estimado amigo, pero mucha gente está pensando así porque obviamente quieren desaparecernos, quieren desaparecernos del camino, y obviamente porque les hemos quitado todo lo que han capturado acá las instituciones públicas, han capturado muchas entidades, y ahora se nos acusa de una serie de cosas que son totalmente falsas. Si revisaran mis votaciones, por ejemplo, son totalmente contrarias a lo que el señor, por ejemplo, ha expresado. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? Sería necesario aclarar, ¿no? Sería, es el momento propicio para, en este caso, desmentir punto a punto de lo que ha manifestado el sociólogo Julio Condori. Por ejemplo, ha dicho que nosotros hemos votado a favor de la destitución de la señora Zoraida. Yo he votado en contra, ¿no? ¿Pero como bancada? No, no, unos cuantos han votado a favor, pero nosotros la mayoría hemos votado en contra. Somos un partido democrático, ¿eh? Yo he votado por mí mismo, ¿no? Yo he votado en contra. Entonces, no se nos puede acusar. En el tema de la defensoría del pueblo, lamentablemente la defensoría del pueblo había sido capturada por ese sector caviar que llamamos. Acá le llaman así, ¿no? Allá nosotros decimos los militares, los jaras, etcétera. Cuando uno, cuando por primera vez fui yo a la defensoría del pueblo después de que el señor Gutiérrez ya juramentó, porque yo fui como vocero el que lo propuso. Porque nosotros no pensamos que íbamos a ganar, de ninguna manera, porque no había los votos tampoco. Él ha hecho su trabajo particular, etcétera. Uno entra a la defensoría del pueblo y no encontrabas al pueblo en la defensoría del pueblo. O sea, era una entidad totalmente capturada por otros sectores, por otros sectores. Ahí alguien de nosotros, ¿ya? No va a llegar nunca. Y así hay entidades. Yo no sé por qué defiende la gente sin conocer al tribunal, a la defensoría del pueblo, a la fiscalía de la nación, a los sectores de élite, de poder en el país. Yo defendiendo a mi vecina, a mi amigo, a mi compañera de trabajo, defendiéndolos. Como cuando ellos históricamente han sido nuestros verduros, han sido los abusivos, los que han gobernado años, los represores en este momento, los que gobiernan con ciertas élites de poderes. Totalmente, si yo estoy viviendo en carne propia, hablo desde mi experiencia, no de lo que me están contando, estimado amigo periodista. Ahora, también se le ha cuestionado en su momento a defensor del pueblo porque se había reunido con un líder del grupo extremista, los combatientes, ¿no? De la derecha. Entonces, eso es normal porque eso ha generado bastante controversia, ¿no? De haberse, haber tenido esta cercanía con este grupo, la resistencia, que defiende claramente al fujimorismo en toda esta etapa que hemos visto. ¿Eso es normal? Sabiendo que ustedes han propuesto a José Gutiérrez, ¿era normal? ¿Ese es, diríamos, se aprueba esta reunión? Para nosotros, este fue uno de sus primeros y graves errores, ¿no? Y a partir de ahí, le emplazamos una rectificación al señor defensor. Porque él podría decir, él es lo que dijo, ¿no? Que era el defensor del pueblo y el pueblo son todos, bueno, los buenos y los malos. Pero yo creo que, en cierto modo, tenía que tener cuidado también con quienes efectivamente defienden, por ejemplo, la real democracia, la justicia, la igualdad, y no promueven el odio como esos grupos. Él lo hizo, se le emplazó el error y esperemos que se rectifique permanentemente y no vuelva a ocurrir en futuras situaciones. Pero ahí quedó para nosotros también. O sea, no es que porque nosotros hemos promovido el defensor, nosotros vamos a estar detrás de él o con él, no, para nada. Nos hemos distanciado y tiene que cumplir su papel como la Constitución le manda, defender los derechos fundamentales de las personas, de todos los ciudadanos. Ese es su rol, ¿no? De ahí también salió otra denuncia, otra queja, en el sentido de que había despidos arbitrarios, ¿no? Despidos arbitrarios dentro de la Defensoría del Pueblo. Sacaron un comunicado. ¿Ustedes cómo toman esto? Sí, sí, del sindicato, ¿no? Que ha emitido un comunicado denunciando un despido arbitrario, ¿no? Claro, recuérdese que el sindicato en dos oportunidades trabó prácticamente para que el Congreso elija un defensor del pueblo. ¿Por qué? Entonces es muy fácil de darte cuenta por qué, ¿no? Porque ellos tenían hegemonía, manejo, dominio y todo ese tipo de cosas. O sea, la Defensoría del Pueblo, mi estimado amigo periodista, no tenía, digamos, a los representantes del pueblo ahí. No se imagina usted quiénes trabajan o trabajaban en la Defensoría del Pueblo. De personas, sectores que usted no se va a imaginar. Entonces eso es lo que a mí me sorprende. O sea, un sector que debió ser tan plural, ¿no? ¿Cierto? Donde deberíamos estar costeños, serranos, celbáticos, de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todas... Así debería ser, una democracia debe ser así. Pero no, pues. Cuando tú ves capturado por algunos, más, los que son de la capital, por ejemplo, te dicen acá... No, no, Lima es de los limeños, ¿ah? Por si acaso. Acá los provincianos no tienen por qué entrar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo percibes esa realidad, no? Ahora, hay muchos provincianos que también acá ya se olvidó de su región, de su provincia, ¿no? Y se siente limeño, de esas cosas que a veces en el chiste lo contábamos, eso es totalmente real. Por eso hablaba de la correlación de poderes. Entonces, se han empoderado en muchas instituciones, lo han capturado, lo tienen ahí, han establecido normas internas para favorecerse a sí mismo. Y eso es lo que ellos no quieren soltar. O sea, la mamadera es la que no quieren soltar. Frente a eso protestamos, nosotros vamos a generar, proponemos una serie de cambios y a veces en lugar de encontrar solidaridad en las propuestas políticas que hacemos, encontramos a veces reproches. ¿Qué cómo es posible? ¿Quieren bajarse a tal institución? ¿Quieren bajarse...? Oiga, ¿pero cómo? ¿En qué sentido? Es inexplicable. ¿Cómo explicar eso uno por uno a las personas? Por eso que yo le agradezco bastante esta entrevista, que de alguna manera me permitirá llegar por lo menos a la opinión pública para plantear nuestro punto de vista. Ahora, entonces, ¿no? ¿Es irreconciliable o no hay acercamiento entre... lo manifiesto entre Caviares y ustedes que son de la izquierda, ¿no? Ambos son de la izquierda, pero no hay punto de unión. O sea, ¿queda claro eso? Yo creo que queda claro que somos totalmente diferentes, ¿no? Nosotros representamos a esos actores populares porque de allí venimos, ¿ya? Pero ellos no. Pero ellos dicen representar, que es muy distinto, pero tampoco salen de ahí y no tienen esos orígenes. No, de ninguna manera. Y si alguno lo tiene, pues ya traicionó a su propio origen, su identidad, su clase social, y entonces está en otra mirada. Entonces, está muy feliz en su ONG, está muy feliz como consultor, está muy feliz con su bendito término de la idoneidad meritocrático y tanta cosa de esos que han inventado y no es otra cosa para discriminar y ir separando a la gente que no encuentra posibilidades de desarrollo, de proyección, de empleo, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Ahora, ellos son derechas, ¿no? Obviamente es derecha, es representado en la cabeza, puede ser por Velórica Mendoza, de repente, y por todos los demás derechas que ya conocemos. Entonces, nosotros estamos en avanzada, estamos en construcción, estamos paso a paso yendo adelante. Por eso ahora este lío de comadres que tienen entre los dos, ¿no? Están ahí peleándose, dándose de chavetazos unos a otros. Para nosotros es un espectáculo, ¿no? Vergonzoso. Pero frente a eso, ¿qué hacemos? No podemos estar indiferentes tampoco. Estamos proponiendo, pues, algunas reformas, como, por ejemplo, la reforma del sistema judicial, la elección de jueces y fiscales por voto popular. Vemos una vez más la necesidad de la Asamblea Constituyente, ¿no? Para discutir estos grandes temas de país, ¿no? Y, por supuesto, que una defensa cerrada de los recursos naturales. Miren, es la última vez que han aprobado esta ley de la deforestación de la selva. En dos legislaturas, me parece, o sea, tanto ha sido su empeño para sacar ese tipo de leyes, ¿no? En contra de la naturaleza, en contra de la Amazonía. Finalmente lo han logrado. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo han logrado la bicameralía también? En la última vez, ni siquiera a nosotros ya nos han buscado, ni siquiera nos han hablado. Al menos anteriormente, Enano García solicitaba reunirse con nosotros y nosotros teníamos nuestra propia respuesta, ¿no? Pero ahora ni siquiera, porque ya tenían los votos. ¿Y de dónde eran esos votos? Ahí estamos viendo esos sectores. Ahora en el Congreso, los no agrupados, y lamentablemente también, inclusive casi en la mitad de la bancada magisterial, abiertamente se ha pasado a la derecha. O sea, hay que decir las cosas claras también, ¿no? Y con esos votos han aprobado esas normas, esas leyes. Entonces, ¿por qué toda la mirada es a Perú Libre? Porque es el único partido orgánico, sólido, que está ahí en la defensa de un programa firme. Para que sepa usted, si usted desea, le vamos a enviar todo lo que usted ha votado. Esa es la pregunta. Le transferimos la inquietud que tiene usted, docente. A ver, congresista, ¿podemos responder al oyente que acaba de llamar? Sí, sí, con todo gusto. Pero precisamente, lo siento mucho, pero tengo que llamarlo, que está muy desinformado. Y me gustaría que, si es posible, pueda publicar mis votaciones que lo tienen, de repente coleccionados. Y qué bueno que nos haga seguimiento. Y si nos tiene que regalar una crítica, lo asumimos nosotros, autocríticamente también. Pero las cosas que él ha dicho, pues son totalmente falsas, más bien. O sea, él dice que vamos con el fujimorismo. O sea, hay que darle la mesa completita al fujimorismo, o según su punto de vista. Tendríamos que entregarle todo. O sea, si nos deja un espacio, si nos da una rendija, nosotros tenemos que avanzar y tenemos que golpear. No vamos a decir, no, no, porque es de ellos, ¿no? Ellos siempre lo han tenido, y ahorita tienen mayoría, entonces hay que dejar que sigan. No me parece correcto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el señor obviamente está totalmente equivocado. Y desde su, un poco, reacción muy subjetiva, muy emocional, a eso no le voy a contestar, porque él ha mezclado dos cosas, ¿no? Papa con camote. Creo que el tema económico sería otro tema por tratar. Entonces, yo no voy a responderle más, porque lógicamente sus planteamientos son bastante emocionales, no son objetivas. Para mí tengo una aclaración, ahí acaba de acusarnos el amigo de que nosotros hemos votado a favor del Lígues Frestal. Yo lo había planteado en minutos antes. Nosotros hemos votado en contra, nos hemos opuesto, y en alguna oportunidad de una legislatura, entonces mi persona fue el que planteó una cuestión previa y la devolvimos a la comisión. Pero hay una mayoría que ha aprobado. Eso es todo es acusar a Perú Libre o a los más evidentes. Se olvidan cuántos congresistas tiene Puno. Tampoco sean injustos, pues, mi querido Puno. Ahora, lo otro. ¿Qué hemos votado a favor de la reelección? Falso. Nosotros hemos votado en contra de la reelección. En contra. Por eso quiero el señor que publique, si quiere, mi votación. Entonces, tampoco hay, a partir de una indignación supuesta, indignación popular, el señor quiere distorsionar. Acá las cosas tienen que decirse con claridad. Quizá hemos estado muy pasivos también en el 2023, mi estimado amigo. Así que siempre con la predisposición de decir muchas cosas que a veces no nos permiten decir porque hay medios que tampoco nos dan espacios. Estoy muy agradecido a usted. Buenos días.